Música Aquí, tomando agua, porque los mensajes tan secos que me mandas, ya me tienen deshidratada Me voy a ir por la puerta trasera, y no vas a verme ya nunca No más Eh, pero... No, 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 nosotros no... No sé, nunca nos volveremos a ver Pero es que tal vez será lo mejor Ay, ojalá mi mamá no me lo vea Mamá, voy a ir a mi cuarto A ver, ven, ¿qué tienes ahí? Ven No tengo nada, mamá Quítatela, mano, quítatela, o te la quito de un putazo Está bien, pensé que era un tatuaje, está bien Venga, muñeca, dame todo lo que tienes No, por favor, violame ¿Qué? Violame si quieres, pero no te lleves el bolso, que es de marca Pero yo no quiero violarte, yo quiero la pasta Ah, o sea, que no estoy buena ¿Cómo? Si algún fotógrafo necesita una modelo Me puede llamar a mí Ajá ¡Coño, yo sí estoy buena! ¡Bam! ¡Bam! Yo sí estoy buena Puta, me pico un huevo y ahí está la bicha que me gusta Y toda esta maraculera se va a echar a la manta si me rasco Voy a disimular Allá viene el bus Puta, viene lleno Puta, quiero ver si cargo pisto para el pasaje 911, ¿cuál es su emergencia? Hay una balacera fuera de mi casa, señorita ¡Vengan! Oh, por Dios, claro que sí ¿En dónde se encuentra? En la colonia Menchaca, número 24 ¿Menchaca? Uy, es que allá está bien peligroso No podemos ir para allá No podemos ir para allá